Se presentó la quinta edición del triatlón de conocido Parque Ecológico 2013, mismo que pretende reunir 1.800 competidores que participarán en las modalidades de olímpico y sprint, infantil y solo novatas los días 16 y 17 de noviembre, aunado a que será la última etapa del Circuito Nacional de la Especialidad. En conferencia de prensa verificada en las oficinas del Parque Ecológico, Carlos González, vicepresidente ejecutivo del parque, en compañía del comité organizador, vieron a conocer los detalles de la quinta edición del triatlón, que en esta ocasión tendrá una modificación en el sistema de inscripción, ya que los organizadores decidieron que la misma se hará por medio de un sorteo para que todos tengan la oportunidad de inscribirse. El registro de la rifa de los jugadores se abrirá el martes 25 de junio y se cerrará el viernes 12 de julio a las 18 horas en las modalidades individual, parejas y equipos. El 16 de noviembre se correrá la categoría olímpico para todos los competidores de alto rendimiento y los que buscan llevarse al primer sitio del Circuito Nacional. Mientras que el 17 de noviembre será la competencia sprint y solo novatas en las categorías infantil de 9 a 15 años, en lo que respecta al sprint las edades serán de 16 y hasta 60 y mayores, el olímpico de 18 y mayores de 75 y finalmente en el élite participa la sub-23. Finalmente, los organizadores manifestaron que una vez realizado el sorteo, los ganadores podrán inscribirse oficialmente al triatlón y los costos serán de 400 pesos para infantiles hasta 1.250 para solo novatas. La información de la quinta edición del triatlón 2013 para Notivision de Bordes.